Hola Serropamameyas, aquí ACPC Estamos con un nuevo episodio de Minecraft Y como veis, no es la misma casa Ha mejorado mucho Bueno, empecé a hacerla ayer, justo cuando acabe el episodio Empecé a hacerla sin creativo Pero la lié, la cagué Y me hice un lío Así que me lo puse en creativo, porque para hacer una casa no pasa nada, ¿no? Como veis, techo cristal, paredes, ladrillo Aquí tenemos la hoguera Aquí tenemos la basura, digásemos Tenemos la lava No podemos caer, puse esto Y es para tirar las cosas que no queramos Aquí tenemos el jonque que ya teníamos Lo que teníamos La cama Aquí hay más la basura, entre comillas Después Aquí tenemos la mesa de encantamientos Sé que hay más estanterías Pero bueno, estas de aquí arriba no afectan Son pura decoración Y todo esto calabazas Para que estuviera bien iluminado Queda chulo Y después tenemos Y después tenemos Tachán Tenemos las cabezas de creeper Y como veis He puesto que sea como una pirámide O sea, lo tenemos todo Vamos a empezar por aquí Tenemos el puente este para llegar a la mina ¿Y veis eso negro de ahí? Sí, sí Eso es el portal Allen Es que hace un ruido que te cagas Y me pone muy nervioso Puse el sonido muy alto Lo subo un poco aquí Estoy en pacífico Difícil Porque lo tenía que hacer todo Aquí tenemos un pequeño huertecito Zanahorias, patatas Sandías O melón, yo que sé qué es Vamos a recoger ¿Dónde? ¿Cuál es la puerta, coño? Aquí Vamos a poner esto Que se me olvidó ponerlo Uno en cada esquina Aquí esto es de arena Pero por qué No iba a poner más escaleras Qué palo Vamos a coger todo esto Lo que ya está hecho A ver Ja, ja, ja Trigo Lo vuelvo a plantar todo En trigo Aquí zanahorias Por cada una que he plantado Me dan cuatro O sea O así Está muy bien, está muy bien Después tenemos Las sandías Estas Que vuelve a crecer Creo Espero, vamos Ostias, la putada es que Esta se ha puesto aquí Esta aquí Y esta no puede crecer Bueno, da igual Pues Esto lo recogemos Lo plantamos Lo recogemos Lo plantamos Lo recogemos Lo recogemos No quería empezar el episodio así Perdiendo tiempo Así Vamos a guardar esto aquí Y las patatas Patatoes ¿Por qué no ha cogido patatas? Ahora sí Que sólo da una Pues menuda mierda, ¿no? Encima Encima he perdido una Vaya timo Vaya timo He plantado una zanahorias Bueno, aquí tenemos el huertecito No es nada del otro mundo Tampoco quería hacerlo muy grande Después Después Vamos por aquí Todo esto es De tim Y como veis Ahí tenemos animales Ojojojo Y a ver si averiguáis Que hay escrito Que no lo veáis Que no lo veáis Mira Tenemos La primera Con vacas La segunda Con pollo La tercera Con ovejas La cuarta Con cerdos Y la quinta Con lobos Os enseñaré alguna que otra cosita De estos Y Pone Si lo vemos todo Es una P Una O Una L Una L Y una A Si Nuestros corrales Forman La palabra Polla Si, si Polla Y como veis Estos Para si quiero hacer libros Y coger leche Para hacer cocina Los pollos Para los huevos Ovejas Cerdos Ya veréis Tintaremos Las ovejas Haremos Tinta Colores Las tintaremos Los cerdos Los montaremos No lo he cogido Ya os lo enseñaré Los cerdos Ahí Los perros Cuando los tienes amaestrados Con huesos Puedes Cambiarles El color del collar Con tinte También Bueno Ostias Me he dejado la mesa Crafteo Se me ha olvidado Estar aquí Y el horno Voy a hacer unos cuantos Bueno Lo primero Lo primero es Tenemos Conseguimos cuatro diamantes En total Hay dos en En el baúl Así que hacemos Una espada diamante Y con todo el oro Voy a hacerme Una armadura Completa De oro Que es la que Siempre Siempre me las hago de oro Porque el oro Para herramientas No me sirve para nada Es una mierda Se rompe Muy muy rápido Así que Vamos a cogerlo Perfecto He hecho dos pantalones No He hecho un casco No Joder Muy bien Muy bien Voy a dejar aquí Ya ordenaré mejor Los baules Un Dos Tres Cuatro Cinco Vale Ahora sí Vamos a guardar el trigo La caña de azúcar Todo esto Y creo que ya está No quería hacer nada más Vamos a dormir Ah no Yo quería ir a buscar a la bruja Se me ha olvidado Bueno Ya iré A ver De momento Tenemos esto Esto El arco Y las flechas La pala Voy Voy A coger La caña Con la zanahoria ¿Dónde está? No la tengo Pues la he perdido Esta ya está gastada Entonces no puedo usarla Así que tengo que coger Y hacer otra Y hacer otra No entiendo por qué Quiero montar cerdos Hija Vale Y horno Quería hacer hornos Voy a hacer Cuatro Estoy pasando Seguro que no los uso Todos Pero bueno Da igual Quedan bien Hacemos uno Dos Tres Cuatro Vale Vamos a montar un cerdo Si os parece Sería algo así Uah Dios Tendría que spawnearlo fuera Da igual Porque entonces Cuando me pongo la caña Me siguen todos Y se me van a escapar Así que Cuando encuentre un cerdo fuera Ya lo haré Así que Vamos a hacer lo prioritario Podemos hacerlo de teñir ovejas Y todo eso Pero ya lo haremos Y podemos Empezar con los logros Por ejemplo Pico este Que se me va a romper Que pasa si le pongo diamante Si hago así Anda mira Me lo arregla Veinticuatro niveles Por arreglar el puto diamante Los cojones Yo quiero encantar Quiero encantar Quiero encantar Libros Libros Voy a matar A ver Vamos a probar eso de encantar libros Voy a matar A un par Solo un par Bueno esta no me ha dado Piel Esta si Con un par Con un par de piel Yo tengo tres Perfecto Y haré que follen un poco Para que tengan ahí Crías Vale Voy a guardar los filetes Vamos a hacer libros Que tengo que coger la caña azúcar Se me está haciendo aburrido Se me está haciendo aburrido Perfecto Justo Un dos tres Un dos tres Un dos tres Y vamos a encantar Y vamos a encantar Libros A ver eso Como funciona Hago así Podría esperarme al nivel 30 No me cuesta nada No me cuesta nada No me cuesta nada Podría ir O a la mina O a explorar un poco Y que se me haga de noche Es que he guardado Que tenía aquí No madera no No el pico lo quiero Creo que Me voy a hacer uno de hierro Para No No tener que ir gastando El de diamante Y cuando Me sobren los diamantes Bueno, me sobren Cuando tenga más diamantes Ya me Me lo arreglo Me hago uno nuevo Mejor Así que Bueno, esto más ha sido La presentación de la nueva casa En el próximo episodio Hago todo lo que he ido diciendo Haré lo de Buscar la bruja Subimos de nivel Y todo eso Y hasta la próxima amigos Hei 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 hei